Un saludo, tengan todos amiguitos de Resten, ándame con la pampa, aprendí, andamos más que vendes, sí, o cool fútbol, ándame en todo lo que te gusta, dice Ferinardo, people, ladies and gentlemen, tranquilidad con Cristiano Ronaldo, pero hoy traemos algo picante, como a mí me gusta siempre, ya vieron el título, meter a nuestro Cuchitinaldo, porque tiene un entorno, como dijo Lieberman una vez, dañino, peligroso y horrible, todos sus hermanitos, toda la gente esa que sigue, pero tenemos hoy una persona en su entorno, que creo yo que en su entorno, lo descubrí ahí gracias a su suscriptor, gracias brother por mandármelo, y también tenemos cosas del United que no se entiende lo que está haciendo, y los rumores del Atlético de Madrid, los fans del Atlético de Madrid, volviéndose locos por Cristiano, surrealista lo que estamos viendo, diciendo que es más grande, brother, vamos a divertirnos bastante, vamos con esto con humor, copíense los rumores, nadie sabe nada mi gente, nadie sabe nada, se los aseguro aquí una otra vez, vamos allá con el video. Bueno, people, 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 andamos bien bendecidos, tú sabes hermano, vamos primero con la parte buena, el entorno de Messi está temblando y está tratando de que el compañero Cristiano no vaya al baile de Mionis, algo surrealista también, este es un video surrealista, porque coño, yo no me espero eso de un entorno Cristiano, pues bueno, el entorno Messi, en esta publicación de Dagerman, que es su cumpleaños, comentó este usuario, este usuario comentó, no, Penaldo, la misma mierda, son dañinos, el problema es que los Messi lovers todos son cortados por la misma trijera, pero el problema es que, le voy a hablar de este comentario, no, Penaldo, no lo fichen acá con la psicología, con la fisiología, con la pampara del baile de Mionis, no, es dañino para el vestuario, una cuenta Messi lover estándar, pero, esta cuenta no es Messi lover solamente, esta cuenta tiene poquitos seguidores, como mil y pico, sigue a poquita gente, tiene post poquito, está ultra privada, y esta cuenta nada más y nada menos no la sigue, Lionel Andrés Messi, Cuchitinaldo, el faking dios del fútbol de la prensa, el mismísimo Messi, sigue esta cuenta, que es una cuenta dañina, asquerosa y horrible, para meter gay en un post del Bayern, brother, yo supongo que esto puede ser un primo de Messi, puede ser un hermanito de Messi, una hermanita, o un amigo íntimo de Messi, o el propio Messi, con su cuenta secundaria, porque puedes tener, cada futbolista tiene su cuenta principal, su cuenta secundaria, para poder ver, es para meter cizaña, para ver sus cositas que más le gustan, y de su historia, todo el mundo tiene su cuenta secundaria, que es fan, la cosa la tengo rota, porque me estoy volviendo loco, entonces people, literalmente, literalmente, esto es lo que es el entorno a Messi, esto es como trabaja el proyecto Messi, metiendo cizaña, filtrando mierda, que bajo puedes caer, Lionel Andrés, Messi, Cuchitinaldo, teniendo gente así, que tú sabes que son dañinas para tu imagen, y dañinas para el fútbol, porque los Messi lovers, esto es asqueroso, horrible, con esa cuenta, dañinas para el fútbol, pero deben tener un tembleque, brother, que Cristiano fiche por el Bayern, y yo les digo aquí, ojito, cuidado con el Bayern, y esperen, lo que el Atlético de Madrid, obvienlo, Chelsea, Bayern, y con el Madrid hay que estar ahí, hay que estar ahí, porque es intuición pura, ahora mismo, yo no tengo información, Manos Airo tiene información, Eduardo Airo tiene información, ningún Ducalcácer, que se lo puede poner aquí, tampoco tiene información, nadie tiene información, de nada, de lo que pasa con Cristiano, brother, de Manchester United ni siquiera ha hablado con Cristiano, entonces, hay tremendo cultismo con Cristiano Ronaldo, y el entorno de Messi, rezando, porque no fiche por el Bayern, que alegría me da vivir esta gente, todo, pero los cogemos, los cogemos bajando, voy subiendo, y ellos van bajando, porque son unos pelagatos enormes y asquerosos, así el entorno Messi, dañino y peligroso, como dijo nuestro querido Martin Lieberman en la casa, entonces, mi gente, por arribita, miren las tallas del Atlético de Madrid, miren este post de este chamaco, léanlo detenidamente, no, que si, que, que si Cristiano es el más grande, que si él es siempre un ganador, brother, ustedes no tienen, ustedes no tienen, ahora mismo también están jugando, el Bayern con el City, que me dio, ojalá, lo estamos en el mismo medio del partido, y el Chelsea ahora mismo perdiendo contra el Arsenal, desastre, eso nos conviene, que pierden los dos equipos, si pierden los dos equipos, hacemos, cantamos a Envecille, a Envecille, entonces, como una cuenta así, brother, una cuenta así, que yo le puse su comunicado a la cuentica bonita esa, hay varias cuentas del Atlético de Madrid, y alguna diciendo, cerrado con el Atlético de Madrid, una cuenta que es mi seguidor ahí, cerrado con el Atlético de Madrid, me lo dijeron una fuente ahí, una fuente allá, brother, yo puedo ahora mismo decir, que era exclusiva mundial, una fuente, me lo dijo, todo el mundo ha visto la fuente en mi canal aquí, respaldada, sale Manu Sainz, y sale ese legendario, y un día voy a decirle, cerrado por el Chelsea, fui chao, no, brother, no, cuando yo diga eso, porque tengo verdad, la veracidad, y tengo que mostrárselo, siempre se lo muestro a ustedes, y eso es lo que hay, Manu Sainz también habló, Manu Sainz puso un Instagram, un Twitter, diciendo que la posibilidad de que Morata ahora se abre, eso fue del, se va ahí del Atlético de Madrid, le puede abrir un poquito la opción, y que él ve, viendo el mercado, viendo las cosas que están corriendo, que su opinión es que lo vemos más cerca ahora, al Atlético de Madrid, ahora mismo, claro, la información de Cristiano Ronaldo no la tiene nadie, nadie, lo de nadie, Duca Kastel dice esto, que Griezmann ahora, uno es Morata, otro que Griezmann, que el Atlético de Madrid pone en el mercado de Griezmann, para así poder hacer una operación de Cristiano Ronaldo, Duca Kastel que tiene buena información, y es bueno, tampoco sabe, el único que sabe, creo que es Cristiano, su agente, Georgina, y Miguel Paisao, y Semedo, que está ahí con él, que son amigos íntimos, el Cristiano y Julio, que ya tiene conciencia para saber lo que es un mercado de fichaje, eso es la única gente que sabe, entonces ahora por otro lado está el Manchester United, raro, el Manchester United dice, bueno, un pesado ahí, un periodista de The South, pero que siempre está en la expedición del Manchester United, siempre filtra el United, dice, el United está con buena puerta abierta para dejar cedido, victoria esta del United, para dejar cedido a Cristiano Ronaldo un año, ellos pagándole las fichas carísimas, para que juegue un equipo top, para que después de otro año, cuando clasifiquen a Champions, extenderle la opción esa que tiene más uno, y que juegue con él, pero qué mierda es eso, pero quién coño se puede creer esa noticia de mierda, simplemente que si caeran estos dineros, el mercado, claro que el Manchester United no quiere que Cristiano se trabaja porque es dinero, dinero, es publicidad, es marketing, es lo único que le interesa a este United, marketing, publicidad y en la camiseta, pero mira como están borrando prácticamente Cristiano de las promociones, porque saben lo que hay, y también hay una noticia de compañeros de Tejano, primero voy a explicarles esta historia, como un club que tiene Cristiano Ronaldo, lo va a ceder a un equipo top de Europa, para pagarle a ellos el salario, y para que todo el marketing se lo lleve, el supuesto Bayern de Munich o Atlético de Madrid, vamos a poner que sea así, se lo lleve todo ahí, y ellos quedan así como unos tontos, pagándole el salario completo a Cristiano, o mitad a mitad, lo mismo, para que el otro año, si van a Champions, entonces va a extenderle, pero de sus pérdidas, véndelo, saca dinero, y ya, y el salario te lo ahorra este año, porque su brother sube primero de fútbol, primero de fútbol, su noticia de mierda, sin pie y sin cabeza, y sin cabeza y sin pie, nada de estar andando allá de la noticia, lo loco, brother, céntrense, también el inteján de mucha gente, dice el entorno cristiano, el entorno macho, este que diga, que están felices los jugadores, que vieron que la directiva le dio un permiso especial, esto es increíble, esto es surrealista, yo más surrealista que he hecho este año, el entorno, la gente de Junete, están felices, porque la directiva le dio un permiso especial a Cristiano, porque así ven que la directiva es buena cuando hay algo personal, brother, pero que me estás contando, pero que mierda me estás contando, es una noticia que no te está a poco pie en mi cabeza, y otra noticia también, que el inteján está poniéndole la pampa ahí, poniéndole un poquito de freno a la asociación cristiana, porque quiere hacerse una temporada, y usted no va a ver el inteján, que si falta Cristiano, que esté con él, si se va a quedar o no, o saber lo que se va a hacer, mi gente Cristiano lo va a vender en Junete, y todos vamos a hacer con felices, yo cuando tenga la información, se las voy a dar de primera, de primera, si no puedo dársela, le voy a dar pistas y señales, se los siguen en este video, para que después no empieces el video, que no sabía, y no nos lo dijiste, le voy a dar pistas y señales, si ustedes ven que yo he hecho para atrás, y no hablo de fichaje, y empiezo a hablar de ese yo, de otra cosa, cinco videos hablando de estadística, pero me envían las pistas, que se las voy a dar siempre en el video, así que hermano, ya tú sabes lo que hay, este video ha sido realista, super raro, el entorno de Messi, super tóxico, la gente de Atlético de Madrid, super loca, fanática, Cristiano, ahora después de su tándica, hay un hashtag nuevo diciendo, que otro sector del Atlético de Madrid no lo quiere, me estoy como sin boya, increíble, y la gente de United, que es un desastre, no se sabe que van a hacer, nada, no se sabe nada, así que este es la historia del video, Cristiano Ronaldo va a tener un nuevo club, eso tiene que tener un poco de eso, el Atlético de Madrid no va a ir, no va a ir el Atlético de Madrid, y ojito con el Bayern, ojito con el Chelsea, que está ahora calladito, y lo tiene ahí, están esperando algo, que cuando lo averigüe, les diré, y el Madrid puede ser un bombazo enorme, pero no le veo posibilidad, así que people, ahora mismo no voy a coger noticias de nadie, estamos ahora mismo a la deriva, nadie sabe nada, y nadie pone una, así que vamos a jugar a pistas y señales, que no nos queda otra, así que hermano, si te gustó el video, ve corriendo para probar ese show, para que te compran una camiseta como esta, broder, vino seco broder, vino seco junior, super linda, con la estilita que la están viendo aquí, la calidad enorme, estas de las champions, para que se respeten, y people, la llevamos a prensa y shop, con el código FedEx, te puede llegar a la capacidad, de cualquier equipo que está viendo aquí, y con el código de un 10% de descuento, también está la tienda, de ropa y de zapatos, de zapatos bien bonitos, bien sabrosos, todas las marcas, Luis, Biguton, Nike, Tayota, y de, tú lo ves, en la tienda de ropa normal, que es un repito de cosita, no te entiendan mal, que el atavoz, tienen el código Darío y Pillo, 10% así que broder, si te gustó el video, like, suscríbete, comparte, tan tan tan, la campana la rompe siempre, la romquera se me ha quitado algún día, pues demasiados videos estoy haciendo también, voy a apretar mal la máquina, me tengo 3 videos diarios, así que mi hermano, pendiente al canal, boo, bye, bye. mi pensamiento, bien maestro, cuidándome tu copo como pavimento, con mi movimiento, bien violento, aceptando la necesidad de tiempo a tiempo, posturando en gol, es lo que estoy tratando, escucha, la Americanidad de la Conferencia, asociación, y ya lo que he es,